bueno estamos de redes señores lo que es pero que estoy capítulo número 3 saber que no se escucha porque no se escucha el libro que mi story porque no estamos haciendo nada de ruido mi renegado muy bien se supone que tenemos que ir enfrentados contra la vaca loca lo que no recuerdo si tenía que haberle preguntado algo a hauser las vías de árbol mañana del día 4 hoy se ha completado las sugerencias de la ciudad o que hoy tenemos mucho que hacer 345 vamos a estos 5 a enfrentarnos la vaca loca bien están estos cabrones vamos a matarlos una vez no para que y vengan ustedes y pues estamos en el capítulo número 13 y 3 verdad en el tema cuerda de esta nueva cuerda pero bueno el capítulo que sea pero en este nos íbamos a enfrentar a la vaca la vaca loca la vaca loca aquí está la vaca loca se hizo de noche no el primer jefe pues de este juego no es no es un gran jefe pero bueno vamos a ver qué es lo que trae no lucha lucha contra el jefe la vaca loca es informativo y ha comenzado hasta como si tienes que pegar así sí sí el espíritu el cementerio huesos de vaca se ha presentado frente la guardia real bueno hay que pegarle a esta cocinada cuando no tiene la cabeza como pueden escuchar las rolas las canciones de este juego son de la simponía de betón lanzalos que no se lanza a porque no los lanza 20 la vaca la vaca la vaca loca la vaca loca y se le dio ahí a unos cuantos de bueno se vengan antes de que los lance a volar muy bien de que se venía maldita vaca loca que aquí el renegado el capitán les va a dar con todo creo que sí debería haber traído puro soldado y aquí nos va a dar venganse muy bien llegamos poco más de un cuarto en cuanto caiga y le vamos a dar hoy se nos dio muy bien rico y mataron a uno mataron a aurora no puede ser y uno está casi a punto de morir o no acaban de matar a uno que es lo que acabas de hacer renegado y te mataron a mí maldición no estamos complicando de más mi renegado que está pasando el rey renegado está sufriendo con la vaca loca y en serio rápido y aún no le queda un golpe no más linti 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 pura sinfonía de betones pero no de copyright la sinfonía porque ya valió si no ya valió rápido 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 que ya falta poquito y ahora hemos vencido la vaca loca verdad el primer jefecillo desde el juego no es muy difícil es fácil ay la calle y la calle y mataron a alguien más rápido rápido a los dos a los dos como se llama campesinos que traje los mataron rápido rápido y ahí está hasta la muerte de la vaca digo si apuren de pegarle porque está murió la vaca logramos mucho contra ella vamos a expandir lo que es el reino un poco más victoria murieron dos campesinos aurora y no sé quién más a valeshetos ha ganado renegado yo house me postro a sus pies creíle que haya vencido el espíritu de cementerio con pocos hombres majestad ha luchado como un torpeo hasta la vaquita no felicidades calendario el año 0 día 4 la misión ha sido completada ministra verde un gote de oro me dieron un billetazo un buen billetazo para expandir más el reino del renegado el reino de esto estaba pensando los capítulos anteriores que puede haber dicho así no como que es el reino es youtube no renegado se convierte en el rey de youtube así que tiene que estarse expandiendo ahora ganando pues más y más seguidores más suscriptores lo que sí también quería recordar era bueno hacer que hice house buenos días majestad hay buenas noticias me acabo de enterar de algunas cosillas sobre la política del reino por cierto la zona del cementerio ya es edificable hemos conquistado nuevos territorios compruebalo usted mismo ok saber qué es lo que dice house el magistrado tiene algún problema acabar las celebraciones bueno podemos ir a ver las vamos a ver las celebraciones para que vea entonces disfrute de la fiesta vamos a ir acá celebrar y deseando que eso del de del rey de youtube no y las noticias de árbol mañana el día 5 ya se pueden hacer obras y chapuzas en la zona sur de la ciudad fortificada son las fiestas de la vaca hoy tenemos mucho que hacer ahí están las pues las fiestas de la vaca no cuando el renegado de mató a las vacas ya todos con su cabecita de vaca aquí la zona donde ya podemos crear cosas a lo que voy a hacer es si el cliente ya no estaban todos los rabos entonces el show ya no ya no están voy a ir para este lado voy a ver voy a ir a la playa lorentino para ir a ver si están ya los que murieron cuando mueren los personajes llegan aquí por la playa y pues los venir por ellos vamos a ver si ya está disponible eso o es hasta más adelante bueno por el momento no ha llegado nadie creo que duran un par de días más para llegar así que bueno les decía eso del youtube no recuerdo si hay un momento donde puedes cambiarle el nombre a los a los personajes a los que traes tú ahí la verdad no recuerdo si se puede es tiene esa opción del juego después voy a voy a investir un poquito más y ya después le iré poniendo pues hasta nombres de suscriptores no hay ahí a los a los personas que están ahí ya después les diré bien si es que se pueden muy bien vamos ya a terminar lo de las las fiestas ya estuvo porque les digo para ponerle sin nombre de suscriptores ya que no pues yo nega yo quiero ser campesino yo quiero ser arquero así le ponemos el nombre de un suscriptor ahí no va a estar tiene algún problema acabas presencia del no de algún suscriptor o algún nombre que quieran ahí que le pongan no pues pone pone cabeza de chorlito a este nuevo así algo así pero le digo no recuerdo si tiene esa opción en el juego de de poderle cambiar el nombre a los personajes más adelante a lo mejor puede ver esta causa de esta línea están acá platicando que está haciendo estas horas de la noche ponga este chero ahí nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo lo que van a poner así como éste sí para construir lo que van a conseguir es un poco más dinero para hacer la fábrica de de construcción para que se hagan los carpinteros de ahí no es un carpintero nos estamos a ver qué dice house buenos días majestad el reino ha crecido mucho y su poder está por las nubes ahora mismo todo el mundo está muy contento pero no pero no que no que no puedo no puede dormir sin los laureles he esperado el verdadero rey durante 35 años por fin ha llegado el día de venga por aquí nuestro próximo objetivo es conseguir la unificación ha esperado el verdadero rey durante lo que voy a llorar con la emoción me está dando un chingo de set por fin ha llegado tan ansiado un momento yo el cabal 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 cab ser oregano sting escribir hasta la muerte ahora le voy a explicar cómo se hace para dominar el mundo Se da usted cuenta Bueno Vamos a ver que es lo que empiezan a decirme Mire, mire Estas son sus tierras La mayor parte le pertenece No se quejará Sin embargo Al otro lado del río viven Los malvados demonios Son unos fistros Lleves son eternos Y unificar el mundo A ver si vienen los calzoncillos Que ahora empieza lo fuerte Nos vamos a comer el mundo Que te pegó leche Aquí hay cuantos ciudadanos La batalla, majestad Ok, tenemos que así Pues hacernos de esa De cómo se llama De esa parte El pequeño rey está en su trono El dibujo de su reino está en la pizarra Hay muchos enemigos Para hacer una pupita diodenal Comida andar con cuidado Muy bien Bueno, love black house Porque quiero ver que es lo que tiene ahí Para hacer Cuáles son sus órdenes Busón Vamos a ver el busón No, tenemos tres cartas Carta de un fan Ánimo majestad No se rinda majestad Todos lo queremos Lo apoyamos Ánimo majestad Oeoe Club de fans del rey Del rey renegado Tenemos ya El club de fans Que le vaya bien Es que la primera vez Me llamo P Y tengo 40 años Cada día trabajo muy bien Por el bien de nuestro reino Y seguir haciéndolo P Gracias Rumor del sapo gigante El otro día Vi el sapo más grande Que he visto en mi vida Lo visita que hay Busque los sapos Y sin duda Se trata de un espíritu granjero Serio Bueno Ahí te lo vamos a aceptar Ahí la vamos a dejar Plan del reino Y vamos a ver Que su vida es fortificada Pitalizante Un plan muy reciente 3 ciudad de guardias Conseguirás 3 miembros Más para tu equipo Puedes reclutar hasta 8 personas Uy Ese me conviene Y me alcanza Ciudad fortificada Está la granja La caseta La cabaña Y los carpinteros Es la que ya puedo hacer Caseta Tejado Si abre la voluntad Acá es el tejado rojo La población aumentará Ok Ya se pueden hacer Casi textos de show Voy a rápidamente A comprarla En los granjeros Y ola La cabaña En los carpinteros Y fue la que Se me alcanza 42 mil Con 42 mil No me alcanza Nada Vale verla Muy bien Volver Verdis Para grabar Y lian Bueno Vámonos Muy bien Vamos ya para afuera Dicen las noticias De árbol Mañana el día 6 Hoy se ha completado Cabaña Carpinteros En ciudad Fortificada Hoy tenemos Mucho que hacer Siempre tenemos Mucho que hacer Disculpe Si se dediquenme Un instante Majestad Tu creer en Dios Que sacaron Que me dijo Quien me habló Tu creer en Dios Y su madre Ya hablo de un religioso Ya hablo de un religioso Ser el rey de este país Ser el enviado de Dios Yo ser sinoto La religión tocino Querer pedir un favor Ese va a querer Que hagamos una iglesia Aquí construir iglesia Si tú no construís iglesias Si tú no construís Yo castigar Si no castigar Golpear Yo suelo rezar Y esperar Dame el dinero Que ahora Pasa la iglesia Amén Muy bien Pues ya podemos Hacer una Una Iglesia Ahí Muy bien Esta es la casa De los carpinteros Ahora lo que ocupo Es Bueno Aquí está un Claudio A ver Claudio Véngase para acá Mi Claudio Váyase ahí No te llega la pasta ¿Qué? ¿Ocupas dinero Para hacerlos o qué? Sí Güey Ocupas dinero Para hacer estos Güey Yo pensé que no Pasa nada de dinero Vamos a ver Si aquí sale algo De billete Has conseguido Buena hierba Muy bien Nos ocupo entonces A los A los malditos ¿Cómo se llama? Los campesinos Que me ayuden acá A construir acá Quédense por aquí ustedes Mientras yo Pues voy a ir a buscar A los campesinos A ver dónde Aquí también hay otro Puentecito que puedes crear Y pues acá arriba No son los campesinos Florentino Ariadna Canta otro Agapito Ok El agapito Bueno vamos a ir a destruir Esas cebollas Y pues tratar de conseguir Un poco más de dinero Porque si no Pues no podremos Acer carpintero Y es que vamos a crear Carpinteros Para cruzar Esa parte del estanque Pero no se haga un super cebollón Y que me ataque Fuera No eran rábanos No eran rábanos No se dan rábanos Y yo todo Es el cebollón Muy bien Uh Algo chingón Bueno La otra vez les decía Que No recuerdo Si les dije Creo que si Que este juego Había salido Había salido Otra versión Para PSP Según yo decía Como que era El Little King Story 2 Pero Ahora si que Informándome un poco más Me di cuenta Que era realmente Este Little King Story Pero era un remake Era remake Del título este De Wii Yo pensaba Que era uno nuevo Pero realmente No Realmente Es un remake El otro Si se ve Más bonito Y todo ese show Pero pues Mi Pepe No Yo pensaba Que habían hecho La segunda versión Pero no Creo que debieron Enfocarse En hacer una segunda Versión En vez de haber hecho Pues el remake De Exit Plus Pero pues Ni Pepe Nosotros tenemos aquí Este del Wii Que pues Fue más aclamado Y aplaudido Que la versión Esa Que el remake Ese Muy bien Vamos acá arriba A subirles vidas A mis compitas Que ya uno Estaba muriendo De hecho Cuando ustedes Vieron Cuando están Como muy golpeados Cada poquita vida Se les cae el sombrero O alguna cosa De esas Hay otros Unos taladores Los que Destruyen eso No Aquí tampoco Así que Pues bueno Vamos a seguir Buscando por Este lado Si no Pues ahorita Me voy con el Houser A que me A que me Cumple las cosas Que traje No Creo que sí Quédense por aquí Dispersados Chicos Vamos entonces Allá con el Houser A ver Que es lo que Fallan el Houser Acá afuera No se ve Que ando haciendo Y no está El Houser No está El botín ¿Cuánto dinero Tengo? Bueno Disculpen Por el pequeño Corte que hubo No sé Qué pedo Con la capturadora Se trabó La 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 canija Salió Que según Se había desconectado No sé Que chupo Estaba conectada Y todo Ya la verdad Digo que ya Si la capturadora Mía ya No estaba funcionando Muy bien Que digamos Pues ya Ni modo ¿Verdad? Bueno Voy a crear Lo que es una casita Puedo crear la iglesia Una vez Creo que vamos a crear La iglesia Para que no se agüite El religioso Que andaba por ahí La iglesia De toda forma No cuesta mucho Y alguna casita Para tener un poco Más de personas Bueno Crear otra casita 234 Otra casita Más Y con eso La tenemos Así ya Voy a construir Lo que es Especial Instalación de palco Puta madre Yo me gasto El dinero Bueno Vamos para afuera Vamos a la silla A agarrar Pues unos cuantos carpinteros No Rápidamente Pues aquí La pila está llegando A su fin A más informativo El reino Hoy se ha completado La iglesia Tociniana Y casa Tejado rojo Y casa Tejado Amarillo Gracias al plan Del reino El reino De su majestad Tiene un gran popularidad Aunque Esta ya Lo que es La iglesia Y bueno Vamos a agarrar Este wey Vamos a agarrar Este A este Ya pues Hay más gente Por las cajitas Que hice ¿Cuándo te cobran? 50.000 Por cada uno Me he convertido En un carpintero Normal Ok Ya están Los carpinteros Y pues Son los únicos Verdad Carpinteros No hay nadie Aquí que ando viviendo Ahí está Un holgazán Claudio Ven para acá Claudio Claudio Y Margarita Ok Vamos a ver Esos dos Que hacen falta Pues ya tenemos Cinco carpinteros Que nos van a servir Mucho Ahora los vamos a poner Aquí a construir Y pues construyendo Este puentecito Nos vamos a despedir Pues lo que es El gameplay Del día de hoy Capítulo número 3 Y ya estamos avanzando Rápido Como quería Porque les digo El juego si es muy largo Y pues hay que dedicarle Su tiempecito Ahí van los carpinteros ¿No? Echándole un chingo De huevos Vamos a ver si Dejame ir a la playa Rápidamente A ver si Ya está Se inaugura Lo que es El puente Ya entraremos A la zona De los monstruos Donde si va a estar Un poco difícil Porque si hay Muchos enemigos Vamos a Es que creo Que cuando llegan Los que murieron Se lo dicen En las noticias Esas que ponen En la mañana ¿No? Se lo dicen Así que Pues creo que Todavía no ha llegado A nadie Igual vamos a destruir Esto Una barra de chocolate Pues para agarrar Un poquito más De billete Muy bien Entonces vámonos De aquí Ya no hay nada más Creo que si Voy a juntar Un poquito más dinero También para comprar Esa La medallita Que me permite Traer ya Ocho personajes No nomás cinco Porque pues cinco La verdad Es muy poquito ¿No? Así que Bueno Esto vamos a poner A construir acá arriba Y pues nos traemos Despidiendo Lo que es el video Del día de hoy Ya que pasaron Las tortillas Como siempre Hay que se queden Ahí a construir esto Pues muy rápido A ver Vamos a ver Aquí arriba Hay un hoyo Florentino Ven No creo cual se hacía Para cambiar Ah también ayudan A eso Ok Vamos a ver este Ayúdenle a mi compita Ah Tiran Los que son Los El mazo Los carpinteros Y sacan una pala Ah no me he checado Ese dato Ahí voy a sacar Un super oyote Denle pues denle rápido Que ya no estamos Despidiendo Pero se ha gustado Señores Es del capítulo Número Fue el capítulo Número 3 Del héroe Aquí en la historia Estamos pues haciendo crecer Lo que es el reino Y pues dándole mucho Y mucho trabajo A la gente A la gente que anda Viviendo en el reino Del renegado Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que sigue A ver si Puedo encontrar La forma De cambiarle nombre A los Pecadoras A los personajes A los Ya les diré En un futuro A ver que Chao Así que bueno Saludos gente Y me despido Saludos Y pues Chao 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 Chao